Así es. Y a continuación viene una distinción muy especial que viene por parte de Laboratorios Roche. Como ustedes saben, lamentablemente para 2022 el cáncer va a ser la principal causa de muerte en todos los chilenos. Una cifra que por supuesto no puede dejar a nadie indiferente. Por eso, hace más de tres años, nació la noble campaña de responsabilidad social Gold de Chilena, liderada precisamente por Laboratorios Roche, Achago y Cruzados, la cual tiene como objetivo visibilizar y difundir hábitos de vida saludable. Una alimentación adecuada que es muy importante hoy día, fomentar también la prevención del cáncer, ustedes lo han visto en campañas, especialmente en el mes donde esto se realiza, y por supuesto ocupar el fútbol femenino como la gran plataforma para que estos principios y estos cuidados sean también sociabilizados. Este reconocimiento recae no solo en una deportista destacada, sino también porque encarnó durante el último periodo los valores de la campaña y se transformó en embajadora a nivel nacional de la prevención del cáncer. Se trata de otra jugadora también que tiene muchísima trayectoria en el fútbol chileno, también la Universidad Católica. Elena de Grange, futbolista de la Universidad Católica, que también nos acompaña, y pasa a entregar esta distinción Piga Fernández, directora de la Agrupación Chilena de Pacientes Oncológicos de Chile. Sí, que pase Piga y que pase también, por supuesto, Elena de Grange para recibir este importante premio en esta jornada de los Premios Contragolpe 2021. Qué importante es cuando el fútbol también se cruza con estas causas. También la selección chilena lo hizo. Bueno, siempre en el mes de prevención contra el cáncer de mama, tiene una misión muy especial Laboratorio Roche que nos quiere acompañar. Y ahí está el premio. Aplausos para Elaine. Aplausos para Piga también que lo entrega. Muy importante el compromiso con estas causas. Muchas gracias, Elena. No, gracias a ti. Seguiremos comprometidos con esto, por supuesto. Es una cruzada que el Laboratorio Roche...